Semana Hashtag Fin de semana Es fin de semana pero casi viernes a la noche Me parece que porque es Montaner Ah de la voz Por su forma de hacer algunas cosas tipo eufemismos Mirá A ver que dicen Ah no 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 Arrancamos por acá ahí está perdón Dale el himno que cantó Messi Por primera vez o una de las pocas veces que cantó Messi Si Y lo canta Y se volvió Messi cantando el himno se volvió tendencia Me parece que está bien Que se haya hecho tendencia porque es un hecho en su vida La primera vez que canta el himno Es la primera vez Claro Y la gente obviamente Se emocionó con esto Obvio Faltaba Y lo que pasa es La comparación con Maradona Le gana el Diego también en esto Y porque el tipo siempre estaba gritándolo Falta que en el próximo mundial putea la hinchada rival y listo Claro Cuando le sirvan el himno Y ahí dice Obvio Ah que pasó No o sea Uy que kilo Uy ya hay un quilombo terrible Pasa el siguiente Dale Vamos con el siguiente Ahí está Orientación sexual atraído por Lionel Messi cantando el himno Ah Ahí está Y era Messi cantando el himno fue el trending topic Si A vos que te pasa con eso Te suma o no te suma Me suma Me suma Me suma porque no me sumaba que no cantara eso lo que me pasaba Digo que onda no lo sabe A mi me gusta más que no me gusta cantar el himno Está bien pero Ya sé pero me gusta la rebeldía cantar el himno No me gustaba que me hagan cantar el himno en el colegio Y no me gusta que eso viste El nacionalismo No es lo mismo Estás por jugar un partido Si yo lo veo que está así medio callado Digo Ah porque lo ves que va a ir a pular por la cancha Me acuerdo Los Juegos Olímpicos La Argentina de Olartico Echea Sí Estaban todos así tipo mirando para abajo y dije Uy esto ya no tienen ganas de salir También está la otra de Pumas Cantando el himno a full No pasa de cuarto de final Gordo No pero pará Gordo tincho No 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 te voy a quedar a palo a boya No bueno bueno Le dije a todos Ah ya está A ver otro Tira el siguiente pata si ya te digo a esto Che boludo estaba en el comedor y se me metió este bicho por la ventana ¿Alguien sabe cómo se llama? Mirá lo que es eso Ah fue TT algo de esto Sí es un bicho En realidad alguien fue TT Pero no te quería decir que fue alguien para Claro 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 Una araña con cola larga Mirá lo que es eso Parece que es una especie de escorpión que parecía que estaba extinto y se metió en una casa Ah el último de todos Increíble Pero mirá lo que es eso Sí sí Millie ya lo vi No pero lo viste No lo vi amigo Sí 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 Y mirá el siguiente A ver el siguiente que dice Ahí está Capaz es eso a la que las mujeres llaman clítoris No sabría decirte porque nunca vi uno Bien Bien él Bien él Muy bien Sí 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 Seguimos con el lunes Mariano Martínez Claro Porque hizo eso Ya saben todos Escuchaste la versión de crimen de Mariano Martínez No Y esta poronga Ah este Este es un meme Este es un Sí Histórico ¿no? Sí A mí yo No me parece tan malo el tema de él La verdad que ahora mirándolo para atrás que se asentó digo no es pa' tanto No no es malo como lo canta Pero bueno No es pa' tanto El video El video sí Más que poronga es una vergüenza Esta vergüenza Sí Pero esta vergoña tendría que haber dicho Claro Esta vergoña Esa vergoña No hacer nada con ese meme Ese meme hay que desterrarlo No me gusta nada ¿Por qué? Porque ¿De dónde viene aparte eso? Una película Call me by your name Una película Bueno Gimnasia y Esgrima ¿Gimnasia y Esgrima? Por La Pulguita Ah que filmó La Pulga Rodríguez con Gimnasia y Esgrima La Plata Sí Y acá la trioglioneta Dice Que club del re carajo de gimnasia Cuando estábamos condenados a descender vino el mismísimo Maradona a dirigirnos Y un virus elimina los descensos Y cuando otra vez estamos peleando el descenso de la absoluta nada Viene el mejor jugador del torneo Imposible aburrirse acá Y tiene razón Tiene razón Que da mucho más gimnasia A lo mejor no deportivamente Sino todo lo que viene alrededor No, no, pero por estas dos No, pará Pará Más para atrás y no hay nada ¿Cómo no? Cuando Lagorio jugaba Ah, no, por eso No es que Gimnasia está tocado por la varita No Maradona te cae de arriba porque hubo una ahí Sí ¿Quién estaba? Bragarni Que dijo bueno Vengan para acá Y La Pulga sí te cae del cielo Porque realmente Y pero ¿Y esto? ¿Y estas piñas que daba Griguelque? Sí Eso es bueno Es el campeón de la concha de tu madre Está bien La mística que no es No, bueno, está bien También el lunes Modric queda eliminado Y no sé Había una estadística Que hacía como 5 años No tenía vacaciones Modric Ah, claro Modric Cuando esta noche por fin tenga vacaciones Claro Porque entre Mundial Eurocopa Real Madrid Real Madrid juega todo Sí Tiene 35 años Pero juega de fútbol todo el día Está bien, bueno Está bien Uno de los mejores goles del año Ese que le pega 3 dedos Segundo Copa Estoy hablando Sí Al paro derecho ¿Sos modrichero? No, no Pero me gusta No No me vuelve loco Modric Bueno, Argentina le hace un golazo ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Igual Si quiere venir a Boca No va a querer Que venga Se murió también el lunes Sergio Víctor Palma Sí Y acá te cuento una anécdota Pero me pareció que estuvo bien Hacierció Sergio Víctor Palma Y tengo una anécdota con él Me entrenó para una escena de pelea En una película que no se estrenó Nunca Donde yo trabajaba de extra calificado En eso me dice pegá Y se refería a que le pegara en la mano Yo entendí mal Y le pegué en la cara Ah Brookman Lo dice ¿Y cómo sigue? No, no Me falta Ahí termina Queda a mitad de camino No Le pelaste una piña en la cara A un campeón del mundo Ah Bueno Hay que ver cómo Ahí me falta el final Ah ¿Y sabés que haría el juego de la copa? Para hablar con Sergio Víctor Palma No, no, no Pero ahora estoy pensando Creo que Brookman dice No me la devolvió Ahora que miro Ah Me parece Ah, ah Pero no me acuerdo Bueno Martes Tinelli Tinelli por el rating Sí Se empezó el martes y volvió El cambio, ¿no? El manotazo de ahogado Claro El santo Dice Me lo imagino a Tinelli En la reunión de producción Quiero que todos lloren ¿Ok? ¿Me entienden? Traigan a la bola muerta De los participantes ¿Ok? Y ese meme de Bake Off Sí Claro Y fue así Fue así Sí, porque aparte Me parece a mí Fue en tres días Que pasó de ser todo Peleas A todo santo Sí, igual yo creo Fue tres días Pero de noches larguísimas Sí En donde Chato Prada De Jope y Tinelli Decían ¿Qué hacemos? ¿Qué morro tiramos? Y nada se les ocurre Que tenga que ver Con otra cosa Que no sea medio morbo Y van a los lugares Que ya han estado Tampoco le pida peras A ese olmazo Pero no puede volver Navarrete Mucho olmo En cualquier momento Tinelli Me bajo los pantalones Por un punto de rating Y esta cara Que no está tuneada No está memeada Él una vez hizo eso Lo que pasa es que Para mí no estaba Sintiéndose así En ese momento Pero lo agarran justito Sí, sí Lo agarran justo Ya saben con qué reemplazar A Tinelli Mariana Fabiani Y de paso Los Ángeles de la mañana Y aparece ahí El zorro Inacidable Sí, en realidad Hace ya Casi dos años Que no está el zorro En pantalla Sí Lo cual debería ser replanteado ¿No? Porque Y lo que pasa es que Ponele Quique Gallo Quique, mi compañero Era zorrero Sí Pero en un momento Ya había visto todo Claro, claro ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué reemplazamos al zorro? Claro, el tema es eso ¿Qué lata reemplaza al zorro? Sí, no, ¿qué lata? Digo yo Alf Tres chiflados También lo tiene el 13 Pero Tres chiflados Puede ser No, pero tres chiflados Es bravísimo Es bravo Porque es una patada De los huevos Chips Poncharelo No, para mí combate Ahí está Sí, sí La gente necesita combate La gente necesita ver Segunda Guerra Al mediodía A full, a full Obvio ¿Otro? Alemania Alemania porque pierde Contra Inglaterra Sí Desde 1966 Que no le ganaba En un mano a mano Así Inglaterra-Alemania ¿Ah, sí? Sí, exactamente En un mano a mano, ¿no? Sí Pierde los alemanes De mierda Pero ganan los ingleses Hijos de puta Estoy feliz y enojado Está Ralph Está feliz y enojado Sí, a la vez No sabe Que está Y sí Porque son los dos Que uno quiere Bueno, pero ¿qué elegís? En estos momentos Prefería que le gane Inglaterra A esos robots Sí Prefería Inglaterra Porque aparte me gusta más Starling sobre todo Tiene un par de ligeritos Ahí que está muy bien Lo que Lo que está Starling de arriba Sí, ¿está grande usted? Sí, es mi jugador favorito No, pero para No, pero ¿viste aparte De lo que está jugando el negro? Alemania no le está yendo También últimamente Me parece que le falta fantasía Claro A ese juego robótico, ¿no? Aparte ya hace mil años Está Müller, Kroos Le falta recambio El Kroos se acaba de retirar Por eso mismo De la selección Por eso mismo Y a ver Samid Samid Porque bueno ¿Te acordás que lo habían escrachado? Lo habían escrachado Y después dio una explicación Muy barat Ah, sí Dijo No, no está Confundido Sí, sí, sí Por un impacto de estadio Confusional Bueno, y acá Gramazana dice Alberto Samid Si usás las mismas letras Sí Podés armar Tal es mi bardo Sí Qué bueno Que llegar a eso, ¿no? Y con esa cara Perfecta Sí Esa debe ser de cuando Estuvo preso Claro Y él es bardero, ¿no? Él es bardero Él tiene esencia bardera Entre otras cosas Pero Se hace fuerte en el bardo Hay gente que no le gusta Que dice La verdad que no quiero este quilombo Sí Samid es el que es Ángela No, de Elía De Elía Tal es su bardo también El de Elía Sí, sí, sí Pero bueno Tu Ángel acaba de morir Le dice Oh, lo mató Y tenía razón, ¿eh? Sí, la verdad que sí Uno más de Samid Samid se disculpó Por violar la prisión domiciliaria Con un sincero perdón Desde su lancha Ah, está bien, ¿eh? La Cosmo ahí Y sí, obvio Sí Poneme ahora uno de vos, patitas De ahí De YouTube ¿De YouTube? Ah, no, de YouTube no A esto La serie de Marvel Studios Va a de ver la gran incógnita Que quedó a todos El final de Avengers Engen ¿Quién va a heredar El escudo del Capitán América? Falcon y el invierno Disponible solo En Disney Plus Muy pronto Vas a conocer La verdadera Perdón Muy pronto vas a conocer La verdad De su historia Black Bidu De Marvel Studios 9 de Julio Vive la experiencia En cines Y en Disney Plus Premiere Entre los dos, ¿eh? Ahí está Ahora poneme el tweet Que hace referencia a esto, por favor ¿A Black Bidu? No, sí Siguiente Ahí está Dice Falcon y el invierno Ventures Engen Black Bidu Este chabón está creando El universo de Marvel Del conurbano Ah, claro Nuevo personaje, ¿no? Son hermosos Y yo creo que alguien tiene Un animador Tiene que recoger el guante Y hacer algo con eso, ¿no? Con Black Bidu Hagamos Black Bidu, chicos Claro Lleguémoslo a cabo Sí Ahora seguimos con Tinelli también Bueno, por lo mismo Pero es todos los días Mirá, Tinelli Si querés hacerme emocionar Hacia un video de Janina Latorre Laburando en Rappi Mami Miami En Rappi Miami Perdón Ah, ahí está Claro Claro, emocionar de bien, ¿no? Claro Sí, yo creo Ahora vamos ¿Con qué? Habana Te veo más perdido que nunca, ¿eh? Sí Habana, ¿eh? El miércoles, jueves Y ahora el sábado Los Lobos y el Lembo Había mucho link Y me confunde el link Y el que está acá Habana el jueves Sí Porque Ibai Sanos Sí Pone que Dios vendía Y proteja esto Y aparte Esto es el típico chivo Que viene de arriba Para Habana No hizo nada No hizo nada Habana No, 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 no Y tampoco Ibai Tiene ningún tipo de compromiso Digo, porque este es otro país No, esto lo hizo de gordo goloso Sí Y bueno, pues también Si no conoces el alfajor Si nunca lo probaste a lo mejor Y te mandan eso Y decís, ¿cómo puede ser? Imagino a Gustavo López acá Odiándolo Diciendo, ojalá te caiga mal Sobre todo Porque seguramente la marca Le mandó mil cajas ahora Y la gente Y la gente en realidad Me llama la atención este tuit Que está muy bueno Dice, sacá del ángulo Habana Y hace una comparación entre Habana Y Fulbito de Maní Sí Todos lo tenemos ese ¿Vos lo tenés? El Fulbito de Maní Es así No lo probé nunca Lo conozco Porque lo conozco Como el capitán del espacio Y ahí, bueno, compara Lo hacen en Mardel Cheto mal Sí El Habana Y Fulbito está hecho En José C. Paz Si hay bardo Se repara de manos Aumenta el dólar Y tenés que vender un riñón Para comprarlo Es verdad, es caro Inmune al dólar Vas con 100 pesitos Y te comés hasta el dueño De la fábrica Una banda de ingredientes Y químicos Un re bardo hacerlo Tapita, manita, pita Listo El paquete tiene menos onda Que bandera de chapa Re feo Tiene un osito re fachero Que la mueve como el Diego Es verdad Esto es verdad Lo mojás en el mate cocido Y te ensuciás todo Un asco Lo mojás en la taza Y te absorbe todo el mate cocido Va al obelisco A la protesta De los anticuarentena Se queda en casa Y te arma una olla popular Con los pibes Mirá Y ahí van Van en todo He visto alguna vez Esta comparación De uno con otro Este me parece El más gracioso Sí Igual hablando en serio El Fulbito Es una posta Podrida Y el Habana Es algo de calidad Y que realmente gusta El otro Sí Lo tiro por el inodoro Aguante A ver otro Seguimos Jueves Julio 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 Aljunto fotos Que mandó mi abuela De Julio 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 está A la vuelta Y hay uno más Y hay uno más Me confirmaron Que Julio viene Bastante helado Y Que pedor Me parece que también Es de gente grande A lo mejor Que cosa Dice mi abuela Me lo mandó Digo Que les cause Mucha gracia Cuando tu abuela Se une a todo esto Claro Porque ya pasó Un tiempito Claro Seguimos con jueves Soldano Claro Porque se confirmó esto Soldano Jaramás Y Bufarini En un mismo día O en una misma semana Sí Dejaron de ser jugadores de Boca Y acá ponen este meme De todos festejando En el último campeonato Sí Pero El hinche de Boca Recontra feliz con estas bajas Todas Con todas Bueno Haceme de mejor Para mí Bufarini Ante la falta de cuatro Dejalo Sí Que corra tontamente Más Problemillas Problemillas de qué De la cabeza En el marote Pero de qué De pegar patadas O No Falta de criterio Bien Igual de eso Que está bailando Lo hubiese sumado a Fabra Pero bueno Por lo menos Algo tiene A ver sacame esto A ver los otros Perdón Jara y Soldano Ah Jara no lo queremos ver más Aunque no es odiable Pero Sí Porque no quieren ver más Porque Es la nada misma No aporta Tiene pase Pero no tiene No tiene nivel Para Boca ¿Y Soldano? ¿Y Soldano? ¿Soldano es malo? ¿O se convierte en carne de meme? Y una vez que se convierte en carne de meme Es peor todavía eso Tiene un promedio de gol bajísimo Siendo nueve No tiene chances de gol Cuando un nueve no tiene chances Es decir ¿Qué estamos haciendo? Pero viste que hay algunos jugadores Que se vuelven Sí Y a partir de ahí son hasta peores En la cabeza de lo que son No, no Pero él hizo Hizo cosas feas Él es malo Sí, 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 es malo Así que te lo ordeno Sí El peor de todo más Sí Después viene Soldano Sí Después Jara Y el mejor Bufarini Ahí está Bueno ¿Importó eso? No, no importa No, sí, 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 ahora vamos al viernes Feinman dijo esto Sí, lo vi Tranqui, quemando María María es la droga María parando siempre en la esquina Y luqueando con la más fina Es bar, divino Esto es lo que le gusta a Cristina Bueno, eso En realidad la frase fue María es la droga Lo que le gustó a la gente Al tuitero Claro Y el personaje de siempre sacó Feinman Pero poneme por favor lo que dice Te lo resumo que me parece simpático lo dice La María es la droga Feinman es mi conservador favorito Y no te pasa que Dicen Ay, está hablando de esto y me causa gracia Sí Si lo escucho a Bobby Chocopar A lo mejor digo Uy, qué feo lo que está diciendo Otros se indignan más Este le juega a favor Sí Al bando opuesto, ¿no? Con lo que dice Porque es casi un A todos nos gusta me parece Una caricatura Todos nos reímos Ah, mirá Sí Igual yendo al fondo Es otro enano feo, ¿no? No, bueno, obvio Pero eso queda claro siempre que fue Pero por lo menos este logra hacerte reír Es verdad, es verdad La María es la droga Dice Feinman es mi tía Irma con bigotes Ahí va Sí Sí, porque eso aparte son frases Que ni siquiera son de tu madre No, es que es droga Claro Sí Uno más McDonald's Porque hubo una discusión en Twitter En la cual una mujer decía Que en su pueblo no había McDonald's Y que el índice de riqueza de un lugar Era eso Que haya uno Entonces aparece esto En rojo los países donde no hay un McDonald's En Islandia prefieren cagar en un balde Porque Islandia no tiene McDonald's Ah, ok Y ahí le arrebaten todo Claro Ok Pero bueno, igual a Igual la cantidad de países que no tienen es Es impresionante Que En rojo los países donde no hay No hay, solamente África Salvo Sudáfrica Sí Ay, me encanta esta Me gustaría ir país por país Pero bueno Madagascar no hay Bolivia Sí Después Papua Nueva Guinea Alaska Mongolia Groenlandia Groenlandia Ahí está Sí En Aral hay En Aral no hay Qué ganas de jugar al TEC Viendo esto, ¿no? Y después Irak Bueno, todos esos países Pero bueno Bueno, continuamos Interesante Muy El último Black Mirror Claro No porque se estrena una nueva temporada No, no Por este vídeo Mirá, poneme el vídeo A ver Mi capítulo favorito de Black Mirror Es ese que hay una pandemia mundial Y se ponen a vacunar En el corte inglés Está bien Black Mirror es tendencia Y no porque vayan a estar nuevos episodios No El de arriba, ¿querías? No, esto está mal puesto Mal hecho Está mal puesto Uy, qué desastre Ay, no tenés el vídeo de Black Mirror Patas Ay No, no Ay, qué mal salió todo No, no quiero terminar así Bueno, te prometo Que después te lo paso Mamá Ahí está ese Ahí está ese ¿Y qué es? Como que esto sería un capítulo de Black Mirror Claro, tú dicen Pará que yo vi un Black Mirror Y sé cómo termina esto, ¿eh? Porque está Mirá Ah, me acuerdo Está Un chabón pateando un robot Y dice No pateé un robot Porque yo sabí Yo vi Black Mirror Y sé cómo termina esto Sí Ahí está Ay, Dios Hay que saber mucho No fue Lul Esto no tenés que hablar con Viñolo Que sabe de Black Mirror Y va a decir Ah, claro En ese capítulo Que lo da Bidú Ay, Dios ¿Salió tan mal como me pareció? No No, no salió mal No, no Algunas Algunas errores Porque es la emoción Que hay en este estudio Sí, claro Por tener unas cañas acá atrás ¿Hay cañas? Indescriptible ¿Te parece Patas que prometa Que después de un tema O un tema y medio Lo que necesitemos Te mandás a hacer un limbazo Como Dios manda Porque si hay algo que Dios quiere Es limbazo Todos llamamos limbo Me parece lo que trajo la pandemia Como enseñanza es Hay que limbiar Primero no jodan tanto al planeta Y después limbo O al revés Ah, limbo y jodan al planeta No, limbo y no jodan al planeta Pero primero limbo Primero limbo Y después no jodan al planeta El día en donde El mundo esté limbiando Sí Entero Ahí nos salvamos No se va a poder guerrear Porque vas a estar así No va a haber hambre No va a haber hambre ¿Entendés? ¿Entendés?